El 28 de febrero es un día que tradicionalmente en San Pedro se conmemora con mucha pasión. Los andaluces celebramos el referéndum que en 1981 nos otorgó la autonomía. Este año San Pedro Alcántara vivió un intenso día de Andalucía que comenzaba con la tradicionalizada de banderas desde el palco de la tenencia de alcaldía. Siempre es un momento emocionante con los acordes del himno de Andalucía. Después la actividad se trasladó al bulevar donde durante todo el día hubo un muy buen ambiente. Especialmente en uno de los actos centrales de esta celebración, el concierto ya por la tarde del grupo sevillano Siempre Así. Un buen número de personas se congregó en el auditorio del bulevar para escuchar su música y así poder festejar el Día de Andalucía. No quiero ya ni pensar que te tenga que olvidar, pobre que será de mí. ¿Qué será de mí sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mí sin poder besarte en los labios? ¿Qué será de mí sin poder decirte que quiero?